Hola americanistas sean bienvenidos a la Banda del Campeón. Hola que tal amigos sean bienvenidos a una emisión más del podcast de la Banda del Campeón. Los saluda con muchísimo gusto su amigo Jesús Espitia y en esta emisión presento primero a Rubén Sainz. ¿Cómo estás amigo? Muy bien amigo, muchas gracias nuevamente por la invitación y listo, esperando que la América gane este domingo un clásico más. Por otro lado presento a Robert Garza, mejor conocido como 12 de octubre en Twitter. Regresa luego de algún periodo ausente, un gusto que estés por acá amigo. No, ya tenía muchas ganas de estar por acá, buenas noches a todos y pues vamos a hablar de la América un ratito. Así es amigo, y finalmente presento, es su debut en la Banda del Campeón, a Ivonne Almaraz. ¿Cómo estás amiga? Un placer tenerte aquí en la banda. Hola, mucho gusto, pues muy emocionada la verdad de la invitación de poder participar con todos ustedes y pues esperando obviamente que el día domingo pues grande la América, ¿no? Lo esperamos todos aunque luce un poco complicado, ¿verdad? Pero bueno, en este podcast vamos a abordar únicamente lo que es la previa del partido contra Pumas. Jornada 11, faltando como ya sabemos todos la jornada 10 por disputarse en el mes de abril. Pero ya la jornada 11 del torneo clausura 2017, una visita complicada, ¿eh? Pumas, este, a lo largo de su historia se ha hecho fuerte en casa, pero últimamente con Paco Palencia recobró esa solidez y buenos resultados jugando en el Olímpico Universitario. América viene con muchísimas bajas. A la de Ernati Barra se le sumó en esta semana, este lunes, Pablito Aguilar que se comprobó que estará un año ausente. Una baja que le pesa al equipo sin duda alguna porque perdemos a nuestro, a nuestro referente, a nuestro líder de la saga. Y también Paolo Goltz que no se ha recuperado de ese problema que tuvo en el torneo de Copa. Por ahí están en duda jugadores como Chepe Guerrero me parece y el mismo Miguel Zamudio. Entonces, América afrontará este último clásico de la fase regular tocado. Igualmente hay que destacar el regreso de Cecilia Domínguez, pero no sé cómo lo veas tú, Robert. Este partido luce difícil, ¿no? Sí, sobre todo son, yo no sabía que estaban en duda Chepe y Zamudio, me voy enterando ahorita qué dices. Sí, es una América que de por sí ya todos sabemos que es muy limitado y ahora con tantas ausencias. Realmente no es de que los jugadores hayan estado pasando por un gran momento, pero pues, ¿de qué vas a echar manos? Si ya no tienes ni siquiera los jugadores que son malitos, ¿no? Ahora, ¿qué te queda? Sí, se supone que esos son los mejorcitos o los menos peores. Ahora, ¿cómo vamos a afrontar el juego, no? Pero yo pienso que en estos juegos se saca el orgullo, se juega diferente. A veces se olvida el momento del equipo. Esperemos que pase eso mañana, el domingo, ¿verdad? Y que veamos una América diferente, mínimo vendiendo cara a la derrota si acaso vamos a perder o teniendo vergüenza deportiva, ¿no? Que es algo que no ha mostrado últimamente. Como lo dijo el mismo Edson Álvarez, ¿no? En conferencia de prensa este jueves, América, este tipo de clásicos contra Cruz Azul, Chivas o Pumas, igual se debe jugar con actitud. Así se ganan los partidos, no solamente con lo futbolístico, sino poniéndole lo que hay que ponerle, producto de gallina, jugando con pantalones, dejando la piel en cada jugada. Y también obviamente pues con el talento, ¿no? Que pues no tenemos mucho, por eso hay que meterle de más, ¿no? En esta clase de partidos. Estaba viendo las estadísticas. En esta década no nos ha ido mal, ¿eh? En CEU tenemos nueve visitas al Olímpico Universitario y únicamente hemos perdido dos veces. Entonces la estadística no está tan en contra como el presente de algunos jugadores. Y el mismo Pumas que ha jugado bien, lo repito, como local. No sé cómo lo veas tú, Ruf, este partido. Yo no espero mucho de este juego porque la verdad es que si de por sí las bajas que ya traíamos eran importantes, ahora las ausencias de Guerrero y de Samuel Yoque, que tampoco es como que sean cracks, pero que son jugadores titulares, dificultan aún más el armado de un once competitivo. Yo estaba leyendo en la cuenta de Billy Escobar que mañana arranque Gerson Torres, el costarricense, como mediocampista por derecha ante la baja de Ibarra. Y yo creo que ya es una medida que nadie tenía presupuestada al inicio del torneo. Se supone que Torres venía al equipo sub-20 y ya tenemos que empezar a echar mano de ese tipo de refuerzos peperromanescos ante las constantes bajas y las constantes ausencias que hemos tenido este torneo. La verdad, tampoco creo que Pumas sea un equipazo, pero creo que luce difícil salir con una victoria de CEU. También me parece importante mencionar que en caso de una derrota, la liguilla ya se vería muy lejos. Actualmente no estamos lejos de la zona de la liguilla, pero tampoco estamos lejos del último lugar. La América tiene 11 puntos en la fecha 10. Es un número nada, nada, nada favorecedor pensando en clasificar a la liguilla. Una victoria te deja aún más cerca de la liguilla, ganando ni siquiera entras, pero sí una derrota sería catastrófica. Sí, sin duda, amigo, comparto la opinión de ambos. Sacas lo de Gerson Torres, que lo viste en la cuenta de Billy. Me parece que abajo irían Gilburón como carrilero y del otro lado iría Josmar Mares y como centrales iría Pimentel junto con Nelson Álvarez y Bruno. En la contención seguiría William Da Silva, abiertos Gerson y Cecilio, y en punta, bueno, atrás de Silvio Romero, Oribe, ¿no? Sería el once que he visto en Twitter y el que más acerca a la realidad. No sé cómo lo van ustedes. Ivonne, ¿qué nos puede decir de este partido, amiga? Bueno, la verdad es que con todo el panorama que hemos visto que sucede dentro de la institución, yo creo que es más que complicado, sí está muy difícil que realmente el América pueda ir a CEU a sacar una victoria. Incluso yo diría que si sacamos un empate estaría increíble. No favorece nada, obviamente, regresarte con un punto que regresar con tres, ¿no? No es lo mismo, pero, o sea, estamos de mal en peor. Como lo había comentado unos días, nos llueve sobre mojado. Ahora lo de Aguilar, mucho se comentaba que si podía volver ya a Paul Aguilar, pero vemos que no, que todavía va a esperar a lo mucho unas dos, tres jornadas más para su regreso. Bueno, es cierto que regresa Cecilio, pero pues también como lo comentó en conferencia de prensa, no hay que aventarle el paquete o la responsabilidad de decir que con su regreso, pues básicamente el América está destinado a golear. Ceci Gol, todos estaban felices por su regreso y van a estar igual, pero pues no tiene esa presión, ¿no? Yo creo que no va a caer sobre él, no tiene la responsabilidad como lo había comentado. Si anota uno o dos, sería increíble, pero por mi parte creo que está más que complicado que lo que se ve con tantas bajas y todo lo que está pasando, no creo que saquen esos tres puntos. No, y tomando en cuenta también el poderío ofensivo que tiene Pumas, sobre todo hablando específicamente de lo que es Nicolás Castillo, que a mi parecer es el mejor fichaje de invierno para la Liga MX, proveniente del fútbol chileno, es Nicolás Castillo, que me parece va como goleador, ¿no? Y también Matías Britos, que es un delantero, un gran delantero, una gran dupla es esa que tiene Pumas arriba. Por los costados me parece que juegan con Pablo Barrera y... ¿Gallardes? Ándale, Gallardo. Sí, porque en el centro juega más Cortés con Abraham, ¿no? El español. Entonces sí, Pumas viene completo. Ya a estas alturas del partido de América, pues creo que toda la línea está parchadísima, únicamente arriba es donde no tiene bajas, porque está Michael, está Cecilio, Silvio y Oribe, pero de esos cuatro, pues ninguno está a punto. Apenas Oribe Peralta había recobrado su nivel o lo vimos tener una gran actuación con Cruz Azul. Michael ya sabemos que también te da chispas únicamente. Silvio, Silvio está en su peor momento futbolístico desde que llegó a México y Pumas parte como amplio favorito. Sí, y me llama mucho la atención que todos tenemos una opinión de que tal vez un empate o si llegamos a perder, que de perdido se vea algo diferente, que muestren sangre. O sea, ¿cómo estará América para que veamos tan positivo un empate o nos sorprendería tanto una victoria contra un Pumas que ni siquiera es el puntero de la tabla? O sea, es un equipo que está a séptimo lugar, es un equipo que ha notado 15 goles y que ha recibido 14. O sea, no es tampoco el equipazo del torneo, pero eso habla de cómo es la actualidad de este América, ¿no? O sea, es un equipo que ha tenido una muy mala campaña, que mañana vemos muy poco probable o nos habría a muy buen sabor de boca una victoria, ¿no? Cosa que no debería ser así. No sé cómo vean ustedes el tema de Cristian Paredes. Me parece que yo lo pondría, se adaptaría más a la posición que desempeñaba Renato Ibarra, que en lugar de meter a Gerson Torres, que sí es más común, más volante por fuera que interior. Pero es que los volantes del América juegan en un dibujo táctico, sí pueden parecer interiores, pero tanto Cecilio como Renato parten bastante de fuera. O sea, juegan como en inglés les dicen wingers, más que como interiores. Entonces, yo sí veo que Gerson sería como el cambio natural de Renato, tomando en cuenta que, sobre todo en su selección, juega ahí en esa zona como mediocampista por derecha y Paredes es más un volante mixto. También aprovecho para mencionar o para secundar lo que dice Robert. Me parece tristísima la situación del América, pero tristísimo el decir que un empate en CEU sería positivo, tomando en cuenta que tampoco Pumas es un equipo que esté peleando los primeros lugares. Me parece que el equipo está, pues eso que estamos diciendo de considerar positivo un empate contra Pumas en su cancha, lo dice todo, dice totalmente la situación del equipo, la describe a la perfección. Sí, yo creo que coincido con todos ustedes y estoy de acuerdo, si no me equivoco, la afición, la mayoría de la afición americanista piensa lo mismo, va a la cancha CEU con esa esperanza de poder regresar, no humillados, porque ya hasta tenemos miedo de visitantes y de locales que nos hagan dos, tres goles y como ya ni siquiera tenemos ni equipo, no tenemos una plantilla fuerte, no tenemos ni de dónde sacar de banca, entonces no es la mejor fase del América y los aficionados creo que también van con ese miedo. Muchos obviamente no lo van a aceptar, van a decir que se ven positivos y que vamos por esos tres puntos y que vamos a sacarlo, incluso a los jugadores, en la institución nadie te va a decir que es un rival súper complicado Pumas y que si sacan el empate sería bueno, al contrario, todos siempre dicen que van por esos tres puntos, incluso ahora en la conferencia de prensa tuve la oportunidad de agarrar un poquito a Güemes, jugador que pues tampoco no da nada, pero pudo responderme unas preguntas en las cuales yo le decía, o sea, ¿de verdad crees que se van a llevar esos tres puntos? Y él lo aseguraba, ¿no? O sea, ni siquiera le temblaba el responder sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque pues vamos bien y somos un gran equipo, siguen con ese estereotipo de somos el más grande y por eso vamos a sacar esos tres puntos. Entonces, déjense de hablar porque ya lo hemos visto en muchas conferencias, en muchas entrevistas, en todos los medios dicen lo mismo, vamos a ganar y a la mera hora pues nada más nos desilusiona, ¿no? Vamos a una cancha donde nos metan dos, tres goles, nos visitan y está peor porque la afición, pues ahora anunció Pumas en sus redes sociales que ya se habían agotado los boletos y está padre, ¿no? Porque aunque no nos va súper bien, o sea, la afición está presente, eso habla muy bien de la afición americanista que siempre está apoyando incondicional y yo creo que si sacan una, bueno, si sacamos una victoria estaría extraordinario y si no, pues sí va a ser muy lamentable, ¿no? Digo, regresar con un punto no te ayuda en nada y menos en la posición en la que nos encontramos. Eso que dices que mencionó Güemes, pues habla de la falta de autocrítica que hay en todas partes, desde la directiva con Peláez en cada entrevista que da, donde pues no pasa nada, ¿eh? Y siempre dice que cuando está la temporada en curso que no hay pretextos con las bajas ahorita que ya hay tres puntuales, como ya lo dije, gols, Aguilar y Ibarra, pero al finalizar el torneo cuando no se cumplan los objetivos o las metas, pues bueno, parece que el objetivo del señor es sumar su onceava liguilla que también ya peligra, ya no está tan segura, entonces ya cuando no se logra el campeonato, pues ya vienen los pretextos, ¿no? Entonces creo que habla de una falta de moral o de autocrítica y eso preocupa mucho. Con lo que tocaba Rup de lo de paredes, yo sí preferiría meterlo, ¿por qué? Porque pues Cecilio Domínguez que regresa y que todo apunta que irá como interior por izquierda, aunque no sabemos porque igual podemos, puede la golpe ponerlo más adelante junto con Silvio y mandar a Oribe de interior, es un jugador más ofensivo y no le podemos recargar tanto el peso de la recuperación de esa zona de la medular a Wilanda, Silvio. Entonces yo sí creo que deberían de apelar más a un jugador de más condiciones defensivas como puede ser Cristian Paredes, que te ayuda más a la recuperación y también tiene proyección ofensiva sobre todo por el centro, tanto pegado a la banda como Gerson, ¿no? Que pues es un jugador que llegó a la sub-20 a reforzarla y resulta que ya va a jugar, bueno, se perfila para ser titular en un clásico contra Pumas y de visitantes. O sea, eso habla de la mala planeación que ya nos hemos cansado de decirlo de este equipo. Oye amigo, pero si el problema que hemos encontrado de Paredes es que se ahoga, imagínate en CEU a las 12 del día, no va a aguantar 30 minutos, o sea, también la parte física me parece que le ha pesado demasiado Paredes y no está como para ser titular en CEU, no sé ya igual qué tan adaptado esté, pero si los partidos que le hemos visto se ha visto bastante irregular en el aspecto físico, pues imagínate en un partido con las condiciones de CEU a las 12 del día. Sí, claro, también es un buen punto porque sinceramente él ha jugado únicamente en Copa y yo esos partidos del certamen pues no los he visto la verdad, por eso no podría opinar sobre cómo ande de condición física, pero si tú lo dices entonces también es muy importante eso, pero pues sí debe de ir mínimo entonces a la banca, ¿no? Porque si no, pues llegó, él sí llegó a reforzar el primer equipo y resultaría increíble que ni a la banca vaya con todas las bajas que tenemos. No, y sobre todo cuánto tiempo tiene ya en México, o sea, es un muchacho de 18, 19 años, yo quiero saber para qué trajeron a Paredes si ni poco ha jugado en Copa, ha jugado muy poquito, yo casi no lo he visto la verdad, y no sé, o sea, sí me parece como que mal, a lo mejor algo se está haciendo mal en condición física o no sé por qué, porque hay que recordar que Paredes no trae el trajín de la temporada pasada, o sea, esa excusa no cabe con él. Entonces, o sea, ¿qué está pasando en la condición física, en la preparación para los partidos? Porque sí, 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 sí es posible que esté pasando, sí te la creo. ¿Cuánto tiempo pasó Gonzalo Díaz adaptándose a la Ciudad de México y adaptándose a la altura y todo eso? Aunque era otro preparador físico y todo, pero sí, sí, sí es algo que pasa en el fútbol, pero habla mucho de la actualidad de este América, que todo sale mal, incluidos refuerzos de 18 años que deben de traer algo diferente, energía, ganas, no sé, o sea, si vas a traer un extranjero tiene que tener algo extra y este muchacho no sabe por qué vino o para qué lo trajeron. Ahora, todo apunta a que Silvio Romero repetirá nuevamente en el once titular. ¿Cómo ven esta situación? Bueno, tomando en cuenta que también Michael Arroyo no está en un gran nivel, ¿consideran apropiado que Silvio repita como punta de la América? Pues es que yo creo que considerando la competencia que tiene ahí, que podrían ser Arroyo y Darwin, pues sí me parece que la mejor opción es Silvio, aunque no pase por su mejor momento. Yo también creo y aprovecho para decirlo, que gran parte de las esperanzas que tenga la América para sacar un buen resultado de Ciudad Universitaria están en Oribe y en Cecilio. A Cecilio lo hemos visto muy poco, yo no me atrevo a decir que el nivel de sus primeros juegos sea el nivel que vamos a ver ahora que regresa de una lesión, pero sí considero que es importante su regreso y que lo que él pueda hacer con Oribe Peralta, que es un jugador que se sabe votar, que aparte parece que ya recuperó el gol, pues son las mejores armas que tiene este América al frente, más que Silvio, recordando que no está en su mejor momento y que además no solo futbolístico, sino físico, porque la verdad creo que coincidimos en que no está en su peso ideal. Yo les quería hacer una pregunta a los tres, ¿creen que teniendo a Oribe, teniendo a Romero, a Darwin, a Cecilio, mínimo esos cuatro, no se puede plantear algo interesante el domingo contra Pumas? O sea, ¿este es el tope de América? ¿Es el lugar que le corresponde el lugar 13? ¿O podríamos estar mejor teniendo en cuenta que sí, la defensa es mala, la media cancha es mala, ya lo sabemos, pero al frente algo está pasando, ¿no lo ven ustedes así? ¿No creen que podríamos estar mejor? Yo, la verdad es que es interesante la pregunta, no considero que podríamos estar mejor, digo, si son buenos jugadores, independientemente de que si están en su mejor momento o no, o en este caso Cecilio, las lesiones, o sea, afectando a un jugador dentro de la institución, afecta por completo y eso pasa, es como ley de vida, ¿no? En cualquier lado, donde algo está mal, el resto se contagia. Entonces, yo creo que esto está pasando desde todo lo malo que le está pasando a la institución, de ahí viene, ¿no? Bien dicen que, habéis comentado que la defensa, digo, ni defensa, ni centros, ni por un lado ni por otro. Ahora, si podríamos rescatar o quisiéramos rescatar algo, medio le estás puliendo ahí a la delantera, pero que de verdad merezcamos estar más arriba, yo no creo. Yo creo que estamos en el lugar que merecemos, si no es que deberíamos de estar en una posición más abajo, pero ese es mi punto de vista, ¿no? No creo que tengamos de dónde rescatar por ahora. Yo creo que en nombres el plantel no está tan mal, incluso yo lo he mencionado, o sea, este mismo plantel con un verdadero medio centro podría pelear más de lo que actualmente tiene. El problema es que no solamente los jugadores importantes en nombres no están pasando un buen momento, sino que los jugadores de banca, los que deberían de mostrar hambre, ganas de ser titulares, tienen un nivel paupérrimo, me refiero a los Burón, a los Mares, a los Chepe, a los Güemes, o sea, ese tipo de jugadores que deberían de, a lo mejor si no tener el mismo nivel que los jugadores importantes del equipo, pues sí mostrar al menos ganas, ¿no? Como de ser titulares, de quedarse con un puesto en el equipo, de renovar contrato, y ellos son la principal carencia del equipo, porque no tienen nivel. En este momento, si revisamos la alineación que ya dijo Chuy, hay tres o cuatro jugadores que se salvan en nivel, ¿no? Marchesin, Cecilio, Oribe, y tal vez Álvarez o Valdés, pero de ahí en fuera revisas a Burón, revisas a Mares, a William, y son jugadores que a lo mejor ni para Jaguares están. Yo sí también soy de los que piensa que arriba tenemos jugadores de nombres, o sea, Michael Arroyo, Silvio Romero, Darwin Quintero, Oribe Peralta, son jugadores de cartel, pero en México, o sea, han hecho cosas importantes en nuestro balompié, Oribe, Darwin, el que me digan. Silvio, yo fui de los que aplaudió su llegada y me parecía mejor jugador más completo que Oribe Peralta, pero en este torneo, o sea, está irreconocible el chino. Bueno, entonces, pasa por el nivel de los jugadores, el día que estos jugadores, porque arriba, en el medio campo, como ya lo dijiste, en el medio centro, nos ha faltado desde hace año y medio, dos años, pero si Silvio Romero estuviera en su punto, fácilmente se ha perdido de tres, cuatro goles claros, tan solo contra León, la que le puso Diego Lainez, la asistencia en frente del portero, la definición que metió, o sea, que la mandó a la quinta fila, también contra Cruz Azul, prácticamente un mano a mano con corona y se la dio a las manos, si esos tipos de jugadores, los de arriba, igual Michael Arroyo, que ya sabemos que es muy frío, que no tiene sacrificio, pero también arriba antes veíamos que mínimo en el mano a mano, o hasta en el dos contra uno, salía bien librado, ahorita en el último partido, o en los últimos partidos, sobre todo contra León, lo vimos muy muy mal, entonces tampoco ya te está ganando esas jugadas directas contra los defensores, Darwin Quintero sabemos que, bueno, desde que lo pusieron en la lista de transferibles, sabíamos que no se iba a quedar bien el ecuatoriano, entonces, el colombiano, perdón, entonces, no sé cómo esté tan bien en el club, si esté a gusto o no, si sepa que quizás para el otro torneo ya no está ahí, pues ya no está a gusto en el equipo, ya le da igual como esté, si se gana o si se pierde, le importa un pepino, entonces también es complicado, el único que se le veía que podía aportar algo diferente, que se le veían las ganas, que incluso metió asistencias fue Renato Ibarra, y ya lo perdimos, yo creo que sí, que es muy complicado levantar a estas alturas de la temporada, y pienso que sí nos merecemos estar en esta situación, porque en las derrotas no las hemos ganado a pulso, quizás contra Toluca fue la que podíamos haber rescatado algo más, porque fueron dos grandes goles de los del equipo del Estado de México, y pues bueno, no nos superaron tanto y estuvo medio parejo el partido, pero Tigres nos superó, el mismo Chivas nos superó, Chivas nos superó, contra Puebla y Veracruz, pues igual Puebla nos pudo haber ganado porque tuvo las oportunidades más claras de gol, con Veracruz de milagro y no nos empataron, creo que sí, que sí nos merecemos estar en esta posición de la tabla general, o hasta con menos puntos. Bueno, yo la razón por la que preguntaba eso era porque me pongo a ver los nombres que andan mal, Romero, quién más, los jugadores que menciona Rup, que son a lo mejor de medio pelo, pero que ya ni siquiera te dan eso, o sea, ya ni siquiera cumplen, y ya ni siquiera los ves luchando o haciendo algo, no sé, para ganarse el puesto, como bien dice Rup. ¿Por dónde va mi pregunta? Mi pregunta va porque pienso que es el fiel reflejo, el fiel reflejo de lo que está pasando con el técnico que tienes, yo pienso que el técnico, o sea, el técnico no los está sabiendo motivar, no es un técnico motivador, es un técnico que supuestamente le sabe muy bien a las fichitas, pero motivador, motivador, como un piojo no lo es, a lo que voy. Yo pienso que, como dice Ivonne, tal vez los jugadores ya están contagiados de la malaria, de lo mal que está pasando, de las cosas que han pasado, pero también pienso que el jugador ya está como que muy cómodo, como que muy, yo cobro, yo saliendo del partido me voy un asado con gol, o me voy un asado con el otro argentino, y hablo mucho de los extranjeros, porque pues la mayoría son extranjeros, y lo siento como que si se pierde, no pasa nada, ya nos tocaba perder, ya habíamos cumplido con 10 liguillas, o el presidente nos dice que no estamos tan mal, o sea, como que pareciera que no está pasando nada, como que es normal estar en ese lugar de la tabla, y pasa por eso, que el jugador no tiene autocrítica, y como que no tiene vergüenza deportiva. Entonces, yo sí pienso que tal vez con otro técnico, tal vez yéndome más lejos con otra directiva, eso es obvio, que les exija más, que les haga saber de que sus puestos están en peligro, pienso que no estaríamos tan mal en la tabla, al menos el equipo mostraría sangre, no sé, con lo medible que es el fútbol mexicano, la liga mexicana, yo creo que hasta estaríamos en los primeros cuatro, del cuatro al sexto, por eso pregunto, por eso preguntaba, porque yo sí pienso que los jugadores tienen nombre, y están mal, están en un muy mal momento, pero sí pienso que podrían estar al menos peleando otros puestos, o mostrando otra cosa, si no se puede en lo futbolístico mostrar de otra manera que quieres ganar, no sé cómo lo vean ustedes. Yo estoy de acuerdo en que la Volpe no es un técnico motivador, en que también a los jugadores se les ve con poca hambre, pero yo la verdad es que no considero que teniendo un técnico motivador, con este mismo plantel se podría estar peleando en los primeros lugares, yo pienso que el problema viene del nivel que están mostrando los jugadores, y eso también es responsabilidad en gran parte del cuerpo técnico, sepa o no de táctica la Volpe, que bueno, como bien mencionas, se supone que la táctica es fuerte, pero no, yo no considero que estos mismos jugadores motivados pudieran dar para estar peleando los primeros puestos. Lo de la motivación que toca Robert, sí me parece algo importante, quizás no para que tuviéramos mejores resultados, pero sí que se viera otra actitud de jugadores, porque yo puntualmente Arroyo, Romero, Quintero, pues los de arriba no muestran nada de sangre, o sea, Romero hasta en el partido contra Tijuana de Copa, vi más activo, más ganoso, al mismo Michael Arroyo, que es el más frío me parece del equipo, que a Romero, entonces por esa parte yo sí siento que hay jugadores que no están cómodos con el entrenador, o quizás ya se saben fuera de la institución en verano, porque por ahí se dice que vendrá, bueno, que John DeLuisa asumirá algún cargo, Ricardo Lavuelpe es prácticamente un hecho que no seguirá bajo las riendas de la América en la dirección técnica, y pues quizás algunos ya están fuera del equipo, y pues por eso ya lo que, como lo que tocaba Robert, lo que llega a ser el América, si llega a campeonar, o si llega a la liguilla, o simplemente se queda fuera de la fiesta grande, pues ya les da igual, como ya no van a estar, pues que el mundo siga rodando, ¿no? Sí, varios de ellos saben que ya no, van a seguir, de hecho se supone que jugadores como Güemes y Mares trataron de negociarlos después del Mundial de Clubes, pero ya no les encontraron a cómodo, jugadores como Darwin Quintero mismo, que como tú bien mencionas, parece que ya no van a seguir, yo también pienso que eso es parte del problema de la actitud que están mostrando los jugadores, muchos saben que ya no van a seguir, o simplemente ya no quieren seguir. Sin duda, amigo. Y entrando a otro tema, en la semana estuvo Javier Pérez Teufer, ex directivo de la América, en la época finales de los 90, principios del 2000, en Fox Sports, y yo algunas declaraciones punzantes, por ahí filtró algunas cosas de algunos jugadores, que se iban mucho de fiesta, y habló fuerte de la actualidad del americano, que no hubiera regresado a la vuelve prácticamente al americano. ¿Cómo vieron estas declaraciones, amigos? Muy realista, eso es lo que yo espero de, tal vez no lo va a decir un presidente actual, pero sí tiene como que, a pesar de que fue un presidente del equipo, a pesar de que fue un directivo, siempre lo vio como un aficionado más, y eso tenía sus pros y sus contras, y pues es una persona que, en la mañana me decía alguien por Twitter, que para qué hablaba, o para qué hablaba después de tanto tiempo, y pues yo pienso que está en todo su derecho, porque pues ya no se debe a la América, es un aficionado más como nosotros, y me llamó mucho la atención, cosas que menciona, que lo pensamos nosotros los aficionados, pues él dice que el equipo está muy normalito, muy justito, no tiene nada sobresaliente, y eso me gusta escucharlo en la prensa, en los programas de televisión importantes, porque casi todos dicen que tenemos un gran plantel, o dicen que la América tiene un gran equipo, y yo no lo veo así, entonces me gusta escuchar a alguien que conoce al equipo, que es americanista, y que salgan a esos programas a decirle que está malo de la golpe, que esté dirigiendo en la América, que el equipo no es muy bueno que digamos, y pues ahí manda que una que otra como que directa o indirecta, al presidente, a la directiva actual, y él abiertamente lo dijo, él es americanista, y está hablando como tal, y sí, comparto totalmente contigo amigo, y las declaraciones de Prestoifer me parecieron muy buenas, sobre todo eso que dijo, de que este equipo, es muy normalito, como tú citaste, y que América debería de expandirse, ¿no? ¿A qué se refirió? Igual candidatió a un par de directores técnicos, Frank Reinhardt, y marcarían, ¿qué opinas de esto, Rubi, y de todo lo que dijo el buen Prestoifer? Me parece que Prestoifer es una voz autorizada, porque hace como 13 años que dejó de ser presidente del equipo, entonces ya no le podemos achacar para nada problemas actuales del equipo, y sí, a mí me gustó mucho lo que dijo de Reinhardt, me llamó la atención, obviamente también cuando él fue directivo, el mercado no estaba tan inflado como está ahora, se pudo traer a un Bambam Zamorano, se pudo traer a un Piojo López, que tal vez, si en la actualidad los buscas, estarían ganando millones y millones en Arabia, ¿no? Pero me parece que lo de Reinhardt y lo de marcarían, habla de una persona que es contraria a lo de, al Peláez actual, al presidente actual, que busca jugadores ya probados en la liga, que solo gasta con ese tipo de jugadores, y que también gusta de entrenadores, que aunque no han ganado nada, tienen ilusión y compromiso, entonces, pero Stoifer me parece que, que da un punto muy bueno, y es eso, ¿no? O sea, buscar jugadores o entrenadores de la talla de la América, no importando tanto si tienen experiencia en la liga o no, sino que son técnicos probados a otros niveles, y me parece que eso es lo que necesita la América ahorita. Si tú me preguntas qué técnico me gustaría para el verano, pues yo te diría que Reinaldo Rueda o el muñeco Gallardo, y yo creo que son nombres que no pasan ni cerquita por la cabeza de la directiva actual. A mí un nombre que me gustaría muchísimo, y está desempleado, desde diciembre-enero es Eduardo El Checho Caudet, hizo buenas cosas con Rosario Central, de hecho lo extrañan por allá en Arroyito, y me gustaría muchísimo ser técnico, porque no sigo el fútbol argentino, pero vi algunos juegos de la pasada Copa Libertadores, y era un equipo que proponía en cualquier cancha, de hecho llegó a fases finales de la competencia continental, y me gustó la propuesta que tenía el Rosario Central de Caudet, y sí, candidataría si hubiera la posibilidad a ese técnico. Y siguiendo... El único partido que perdió Nacional en Libertadores fue contra Central en Rosario, precisamente, el único partido. Así es, amigo. Por eso, pues, bueno, me gustaría, pero de seguro la directiva ni lo conoce, yo creo. Siguiendo por este... Y siguiendo por ese tema, ya por último, pues en la semana trascendió, bueno, ya es un secreto a vos, que Miguel Herrera regresará para verano, es prácticamente un hecho, ¿no?, hay que decirlo, que el piojo está de vuelta en Cuapa. Y cómo ven esto, Ivonne, Ruf, Robert, este... A mí, sinceramente, no me agrada el piojo. De hecho... Sabes, Ruf, que no soy muy turquista, pero antes me hubiera gustado ver más a Mohamed que al mismo piojo, o sea, y eso, bueno, ya es bien sabido que segundas oportunidades nunca son buenas, pero habiendo, como ya lo dijimos nosotros, tanto material de director técnico en Sudamérica, inclusive en Europa, o hasta el México, probar algo diferente, repetir otra vez con un técnico, con Miguel Herrera, que, bueno, a mí nunca, nunca fue de mi agrado. Como dice, como lo dijo el mismo Perestoyfer, que venga, está bien, pero no sería mi primera opción. Yo creo que todos vamos a coincidir de que el piojo hizo cosas buenas, que tal vez algún día merezca regresar, y pues es inminente que va a regresar, o sea, es prácticamente el hecho que va a regresar, pero yo creo que muchos tenemos ese sabor de boca como de que no sería la primera opción, hay mejores cosas, y eso es una de las cosas que me gustaba a mí de Perestoyfer, que apuntaba más alto. Si fallabas, te quedabas cerca de lo alto, y esta directiva actual apunta muy poco, se conforma con, no arriesga, no busca algo de fuera, no busca ser un barguandista. Entonces, es algo de lo que yo admiraba de Perestoyfer, y muchos en la mañana, porque yo subí los videos en Twitter, ahí me los pirateé de Fox Sports, nada más que no le digan a nadie, era que muchos me decían, es que con él fracasamos, con él fracasamos, y fue el peor América de toda la historia, yo creo que lo estaban confundiendo con Bauer, o lo estaban confundiendo con la última época de Cañado White, porque hay que recordarle a mucha gente, que sí, sí tuvo errores Perestoyfer, pero con él, América ganó un campeonato después de 13 años de sequía, teníamos 13 años sin ganar absolutamente nada, y con Perestoyfer se ganó la liga, se ganó la Copa de Gigantes de CONCACAF, que es prácticamente lo mismo que se juega ahora, no más que en diferente formato a nivel continental, pero con él se terminó esa sequía, y además de que, como dice Ruk, trajo a Zamorano, trajo a Piojo López, y otra cosa, que dejó la base para ese equipo, que para mí es uno de los mejores, que ha jugado, que he visto, que fue el de Mario Carrillo, él dejó esa base, él preparó esa base, y después llegaron otros jugadores, y apuntalaron bien, pero en gran parte el éxito de ese equipo, fue gracias a Perestoyfer. Yo la verdad, con la pregunta de si estoy de acuerdo o no, en que regrese el Piojo, la verdad es que no, creo que no voy a decir que se les acaban los recursos, porque bien ya lo comentaron todos ustedes, hay muchas opciones, y grandes propuestas, perdón, hay grandes técnicos que tendrían grandes propuestas, para lo que le falta a este equipo, pero no sé, también la afición creo que está muy encerrada, muy encapsulada, y cegada podría decir, con lo que hizo en su momento el Piojo, y por eso es que tanto, de todo lo que nos ha ido mal, lo piden de vuelta, y lo piden, y yo no sé si con esos comentarios, se quedaron en la directiva, o qué pasó ahí, que no ven más allá, o sea, sí, estuvo bien, lo que hizo en su tiempo el Piojo, y se le agradece, pero para mí, ya no está para poder volver, o sea, creo que ni siquiera, o sea, es un gran técnico, pero ya no podría dar más, a mi punto de vista, creo que hay más opciones, yo no sé si, por lo que les había comentado, antes, de que tienen problemas más arriba, y ya sabemos, de la televisora, los dueños, por eso es que no ven otras opciones, o qué realmente está pasando ahí, cuál es el núcleo, de que ya no tienen ni para dónde ver, no va a ser, pues, gran solución, traer al Piojo de vuelta. No, la afición, el 90% está vuelta loca, con el regreso del Piojo Herrera, haces una encuesta, y 80% o 90% va a estar a favor, de que regrese, y el resto en contra, y sí, creo que va más allá, del tema de que hay más opciones, y regresar a lo mismo, eso es principalmente, por lo que no me gustaría. Pues yo estoy de acuerdo, con gran parte de lo que menciona Ivonne, y también con lo que dices tú, y obviamente también con Robert, pienso que el Piojo, en mi opinión, es un buen técnico, pero como mencionaste, segundas partes no siempre son buenas, también me parece que, que lo que está buscando Pela, es irse a la segura, ¿sabes? Al menos calmar un poco, los ánimos de la afición, que en este momento están, muy muy enojada, con el momento que pasa el equipo, y él sabe, que traer de regreso al Piojo, traería, estabilidad, tal vez emocional, al equipo, porque eso, es un buen técnico, ahora a mí, lo que no me gusta, de Miguel Herrera, es que la gente, lo tiene idealizado, y eso no es, no es positivo, por ningún punto, en el que lo veas, siendo, objetivos, aunque en sus primeros dos torneos, llegó a, a semifinales, la verdad, es que, era un equipo, chucho dependiente, en los primeros dos torneos, hasta el tercer torneo, yo ya vi un equipo, bien conformado, y en el cuarto, pues sabemos que, pasé lo de selección, y se cayó, aunque el equipo, fue super líder, me parece que, 12 jornadas, tampoco era una, planadora, después del partido, ese que se jugó, contra Pumas, un lunes, ya no vimos, el mismo América, del inicio del torneo, entonces, la, la afición, tiene idealizado, Miguel Herrera, y me parece que eso, es, es negativo, si es un buen técnico, pero también, su afán de protagonismo, es, es algo que puede, afectar, a los, a los jugadores, mencionar también, así llegue Guardiola, con este plantel, no se puede, aspirar a nada, eh, así, si llega el Piojo, yo espero que él haga, un, un buen análisis, y pida al menos, cinco, o seis refuerzos, y además, algunas salidas, ya obligadas. Comparto la opinión, de todos ustedes, compañeros, eh, si, el Piojo, no es un mal técnico, o sea, lo que hizo, en el América, eh, le dio una estabilidad, porque veníamos, muy mal, de nuestra, de una crisis, de, de una de las peores crisis, de nuestra historia, le dio estabilidad al equipo, inclusive con, con, prácticamente, el mismo plantel, que venía carriando, esa, esa, esa mala racha, entonces, este, sí, es un buen técnico, igualmente, contra, con Tijuana, lo ha demostrado, eh, anteriormente, desde que llegué a la América, yo, me gustó que, que arribara al nido, porque con Tecos, este, era un equipo que proponía, ya sabemos que el Piojo, pues, bueno, trae la escuela a la Volpe, que, que, Ricardo Antonio, no la, ha, este, mostrado en el América, ese estilo ofensivo, vertical, pero también no me gusta el Piojo, que es algo rígido, en su sistema, o sea, bueno, ahorita con Tijuana, porque en su primer, este, temporada, no, no le funcionó, le fue mal, ya en la segunda, pues, bueno, terminó líder, y ahorita, bien o mala, está en los primeros puestos, pues, se vio obligado a modificar esa línea estricta de cinco defensores de la escuela a la Volpista, y, pues, mutó a un 4-3-3, ¿no? Entonces, pues, sí, creo que, que por ese lado tampoco me gustaría mucho, porque no sé si seguiría empeñado en seguir esa, esa línea de cinco, cinco a tres, dos que le funcionó en su primera etapa, y pienso que, como lo dijiste, Ruf, eh, le daría cierto alivio, o calmaría un poco las aguas Peláez, regresando al Piojo, a la América, porque, pues, bueno, la gente le tiene cariño, llegó a, estuvimos cerca del bicampeonato, y pienso que es la última carta de Peláez, ¿no? en la América, porque si ya no, ya es, si la América no entrega resultados, con, en el otro torneo, o en el próximo año futbolístico que abarca, del dos mil diecisiete a dos mil dieciocho, pues, Ricardo Peláez ya debería de tomar sus maletas e irse, ¿no? Es la última carta que le queda a Peláez, de todos sus directores técnicos que ha mostrado, porque como ya lo dijiste, Ruf, en el pasado podcast, te hiciste, una gráfica del rendimiento de los cuatro técnicos que hemos tenido, y pues, han venido en descenso, basándonos en sus resultados positivos. Prácticamente, básicamente, es una decisión populachera, para comprar tiempo, porque no, no es un proyecto serio, no, si tú me dices, Piojo va a ser la solución de este equipo, no, este equipo necesita muchas otras cosas, antes que Piojo, Piojo va a llegar a este equipo, y va a buscar en Romero a un Chucho Benítez, y se va a dar golpes en la pared, este, no tiene a Molina, no tiene a Medina, que en ese tiempo pasaba por un mejor momento, o lo revivió, no sé qué pasó ahí, pero, yo pienso que es eso, más que nada, comprar tiempo, y, y una decisión populachera por parte de Peláez, para tener, a ese 95, el 90% de la afición, contenta, porque no le van a reclamar nada, lo van a festejar, y, y, le guardan gran cariño al Piojo, como muchos de nosotros, pero, no pienso que sea la solución para este América. Yo, yo pienso que de lo positivo que vuelva, a diferencia de si, trajeran a alguien de fuera, es que generalmente, cuando viene alguien de fuera, pues no conoce tanto el plantel, y, se apoya mucho en la directiva, o en, auxiliares que estuvieron en la etapa anterior, para, para traer refuerzos, para, conocer las zonas que necesitan, reforzarse, y en el caso de que llegue Herrera, pues seguramente él, sabe ya muy bien, qué posiciones, y qué jugadores, son los que, los que se deben de quedar, cuáles son las posiciones, los que se tienen que reforzar, y a lo mejor, también por el peso, por la jerarquía que tiene, sobre Ricardo Peláez, es más posible, que la plantilla se refuerce, y traigan, los jugadores, que se necesitan, que, que nunca ha pasado con Peláez, pero, pues son al menos cinco. pues bueno amigos, ya para terminar, un último comentario, lo que quieran abordar, y este, su pronóstico del partido, del próximo domingo, entre Pumas contra América, Ivonne, muchas gracias, por haber estado aquí amiga, y esperemos tenerte, en futuras emisiones. No, al contrario, gracias, a todos ustedes, a ti que me invitaste, y que me recibieron, súper lindos, yo encantada, de poder estar, acompañándolos, cada que, que me lo permitan, y para cerrar, pues, me voy a, a quedar con el comentario positivo, de, que se agotaron los boletos en CEU, nuestra afición, pese a todo lo que está pasando, van a, van a ir, van a ir a apoyar, van a alentar, y para, eso, eso, eso es bueno, ¿no? En cierta parte, ir a, a invadir CEU, va a estar padre, y, me quedaré con un pronóstico, ya no tan padre, yo le voto al empate, y si bien nos va, y si sacan una victoria, me quedo con el uno a uno, si sacan la victoria, estaría, extraordinario, pero no, no, no veo por dónde. Perfecta, también hay que señalar, que contra la América, todos los de Pumas, los porros, todos los estudiantes, van, y llevan a la abuelita, que al hermanito, entonces, también ellos, este, contra nosotros, se deja venir toda la banda, ¿eh? No, o sea, yo sé que, que también va a haber guerra del otro lado, ¿no? Pero va a estar lindo que vaya también nuestra gente, porque, o sea, también saben que para invadir en, en otros estadios, están, están bien que puesto toda la, la afición americanista, y más, para este tipo de partidos, entonces, puede estar lindo ahí la competencia. Perfecto, amiga. Rubén, muchas gracias, amigo, ya, ya muy habitual tú, ¿verdad? En los podcast. Así es, Chuy, este, afortunadamente, me invitas cada vez más seguido, así que muchas gracias por eso, mi pronóstico es, que van a quedar 1-1 en CEU, y, bueno, esperar que, que esta América muestre al menos un poquito más de, de sangre, es mi esperanza para, para el domingo. muy bien, y por último, Robert, igual agradecerte por haber regresado, amigo, después de un tiempo ausente, y esperemos también tenerte más seguido por acá, amigo, un gusto. No, no, muchas gracias a ti, y ojalá, sí, me gustaría estar participando más seguido, este, dicen que, que yo estaba más vetado que Mario Carrillo, pero no es cierto, aquí, aquí vamos a estar si, si, si se me necesita, y, más que un resultado, pronosticar un resultado, yo, yo espero, yo veo muy factible un empate, sí, pero más que, que, que buscar, pronosticar o algo, yo solamente quisiera ver una América, que se muera en la cancha, que, que muestre vergüenza deportiva, y que, que nos deje otro sabor de boca, porque, porque no, 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 no hemos recibido lo que merecemos, nosotros los aficionados, el americanismo, ha, ha estado muy golpeado, desde el, desde que se, los festejos del centenario, el torneo, ya de varios torneos, no quiero ni, ni, ni acordarme, pero, pero este torneo, sí que ha sido una, una pesadilla, y, y más que un resultado, espero que, que se partan la madre en la cancha, es lo, lo, lo que quisiera ver de América. Me uno a tu petición, amigo Robert, sí, en lo futbolístico, no vamos a ver un cambio rotundo, en dos semanas, si no lo hemos visto en meses, desde Nacho, no lo vamos a ver en un parón que hubo, y que nos permitió trabajar algunos días más, entonces, igual pido, por lo menos actitud, que se maten en la cancha, como se dice, y que jueguen con, como decía Nachito, ¿no? con un cuchillo entre los dientes, aunque, pero, una cosa es jugar así, a otra perderla cada vez, entonces, este, juguemos, seamos intensos, y pues, ojalá ganemos, aunque mi pronóstico es, este, para no verme tan pesimista, un empate, porque también, como ya lo dijimos al principio, los Pumas no son la octava maravilla, entonces, creo que si, este, ahí más o menos, puede sacar un empatito, y pues, si, si los igualamos en intensidad, en, en coraje, en ganas, y, por ahí se prende a alguno de nuestros atacantes, que, como ya lo dijimos, son, son buenos, tienen, tienen condiciones, solamente que andan en bajo nivel, pues, incluso podemos aspirar a la victoria, que tampoco es algo descabellado, ¿no? Este, así termina una misión más del podcast, de la banda del campeón, y agradecerle a todo el auditorio por escucharnos, y a ustedes amigos por haberme acompañado en esta misión, un gusto, hasta la próxima.